Un saludito, un saludito para Uwe, la revista de Rock en Español. ¿Dónde estás? Sí, ah, boom, yeah, boom, hey, ¿qué pasa? Oh, shit, what's up, ¿cómo estás, Kiki? Bienvenido a verte, hermano, bienvenido a todo lo que está pasando contigo, ¿eh? Bienvenido a todo lo que está pasando contigo, ¿eh? Sí, es un buen momento, estamos, este, por fin, dando vuelta por ahí, so that's nice. Tocando en vivo realmente donde quiero estar, y espero, you know, hit the road, maybe next year, so... Cuéntanos, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy, este, voy a cantar una canción con Rubén Bládez, este, el jueves con Maná. So, couldn't be better, good times. ¿Le gusta que le estén rendiendo homenaje a todos los compositores latinos, que sea el primer pabellón de las formas latinas? Sí, me parece importantísimo, detrás del telón siempre, este, nace la magia, ¿no? Este, you know, penning, whether it's words, melodies, melodía, música. It's essential to all the madness. So, you know, it's the root, ¿no? La raíz de todo. So, yo estoy muy contento, muy honrado, you know, that I'm part of it, I get to sing, I'm alive, so... Cuéntanos un poco de trabajo que hizo con Shakira, que volvió a grabar una de sus canciones que había hecho hace rato. Sí, increíble, esa canción se dio en este disco porque ella, la participación de Shakira, porque no hay otra mujer en el planeta que podría haber hecho eso, I mean, she's the one, so... Gracias. ¿Hay material nuevo? ¿Hay material nuevo? Sí, definitivamente, yo creo que si todo nos sale bien, antes del fin de año estamos en el estudio grabando canciones inéditas, for sure. ¿La finca? La finca, increíble. ¿Larbo de mangostán? ¿Ya ha salido el mangostán o no? ¿Ya ha salido el mangostán? ¿Ya ha salido el mangostán? ¿Ya ha salido el mangostán? ¿Sabes que sí, hallaremos como diez palitos? Pero lo importante es que el café, café de horizonte, it's quality. Bueno, we look forward. Gracias, man. All the best to boo. Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros en W.